Hey que onda comunidad, los saluda su compadre el Jon y les doy la bienvenida aquí a Jon's Rio again, su canal de fighting. En esta ocasión les traigo un vídeo con unos combos, básicamente abarqué todos los personajes que aparecieron en el demo del combate monero. Este juego de peleas mexicano, hecho por los mismos, tengo entendido que son los mismos desarrolladores del Zompantli, algunos lo conocen como el Zompantli 2, nada más que la diferencia es que ahora amplía el universo de la historieta mexicana, ya que el Zompantli abarcaba básicamente el universo del artista mexicano, Edgar Clement, genial, un maestro. Esta demo la abrieron, puedes descargar el juego, básicamente todos pueden hacerlo y como es un demo, solamente creo yo que existe la oportunidad de arreglarle varias cosas antes de que sea el producto final. Estas solamente serían algunas ligeras cosas que podría mencionar dentro de muchas a los creadores. Si tú ves que algunas cosas no te funcionaron en el juego de Zompantli, no las repitas en combate monero, porque le estás tirando a lo mismo. Entre esas cosas que yo podría mencionar sería el detalle de la física, la física del juego es muy importante que esté más precisa, más controlable, se sienta más orgánica. Otro de los detalles también es el aspecto gráfico, no tengo nada en contra del cel shading, siento que hasta en tema de cómics, historietas, va bien, solo que el cel shading tiene más fondos en 3D, de repente se siente muy cargado y muy atiborrado. Hay que lograr a lo mejor poder balancear esto para que sea más armónico. Yo creo que estos cuates, para mí me da mucho gusto que exista alguien que se atreva a hacer juegos de pelea, sobre todo mexicanos, porque si hay desarrolladores, la industria en desarrolladores de videojuegos mexicanos está creciendo, pero están haciendo mucho plataformas, están haciendo RPGs y están haciendo de todo. Entonces qué mejor que también están haciendo juegos de pelea. Por eso es importante generar una crítica objetiva para mejorar y yo creo que esta crítica la podemos dar los que estamos inmersos en el competitivo, para lograr que este juego sea cada vez del agrado de todos, sea un juego balanceado y sea un juego más completo. Sé que por otro lado, este juego como Zompantri lo fue, llamó mucho la atención del público extranjero. En algún momento hice una reseña de Zompantri en Watford Games y dije que iba a ser fascinante esta parte, escuchar todo en español. Entonces es una demo, no se puede valorar como tal, pero sí échenle mucho detalle al juego, porque sé que de antemano están trabajando bastante en él, independientemente del tema de la lana con pasión. Les deseo lo mejor muchachos, cuenten conmigo en lo que se pueda, cuenten con toda la comunidad que les pueda hacer críticas que ayuden al progreso del juego combate monero y al progreso de los juegos de pelea en México. Se despide su compadre El John, los veo en un próximo video, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios, que el poder de Cho Ryuken me los cuide y acompaña siempre. Así que disfruten estos combos, nos veo en un próximo video y bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!